Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Sí, vamos a realizar un arreglo de mesa en el que vamos a utilizar, bueno, algo de madera, algo de vidrio, algo de plástico y, bueno, con algunos materiales que tenemos nosotros en casa y, por supuesto, bueno, nuestras rosas eternas. Vamos a utilizar tres rositas eternas en color negro, entonces, conforme se vaya viendo el video, pues vamos viendo algunos de nuestros materiales que vamos a utilizar. Vamos a comenzar con nuestra, es una cajita de madera, es una cajita de madera, sí, que yo pinté solamente por la parte de adelante, sí, este, este se puede hacer también en cartón, mide 30 centímetros de largo por 10 de ancho. Entonces, cada uno de estos cuadritos, pues son 10 centímetros. Entonces, vamos a comenzar con esta cajita adornándola y, bueno, vamos a ponerle una cintilla, sí, que es de las que utilizamos y, este, y pues, bueno, nos ayuda mucho en nuestra decoración. Bueno, antes de eso, les quiero decir que, bueno, este, vamos a utilizar estos, estos, estas también, estas maderitas chiquitas, sí, que son, yo las he utilizado mucho de, de un paquete que compré de maderitas, que es para un juego, sí, y de estas maderitas. Estas nos van a servir para hacer las patitas de nuestro, de, de nuestro arreglo, sí, y, pues, bueno, vamos a utilizar esta cinta, estas cintitas que vienen aquí, son muy económicas, sí, y nos ayudan bastante en nuestras actividades. Y, pues, es de lo más sencillo, solamente le vamos a dar alrededor, sí, nada más, le vamos a dar alrededor, se va pegando sola, se va pegando y, y este, y van a ser las patitas de nuestro arreglo, sí. Entonces, estas solamente, las vamos a hacer de esta manera, de esta manera, las vamos pegando, se van pegando, sí, con su pegamento que ya trae, y, bueno, nos queda de esta manera, sí, solamente lo que viene siendo alrededor, 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 sí, con esta cintita, entonces, solamente es lo que vamos a necesitar, nuestra cintita, sí, le vamos a poner una patita en cada lugar, aquí abajo, en las, en las orillas, que es lo que, que es lo que nos va a ayudar a sostenerla, la vamos a pegar con silicón, sí, la vamos a pegar con silicón, y, yo aquí ya tengo forradas las otras tres patitas, sí, son muy sencillas, estas maderitas, les digo, este, yo compré ese paquetito, me ha servido mucho, son paquetitos que nos sirven bastante, pero estas patitas, bueno, también se pueden hacer de cartón, también, si no encontramos maderitas o algo, pues, también podemos hacerlas de cartón, y, pues, es muy sencillo, se le pegan las cuatro patitas solamente, sí, y, ya lo tenemos, ahí está, sí, esto nos ayuda, sí, a levantarlo, cuando lo vayamos a mover de un lugar a otro, sí, a limpiarlo, y nos ayuda bastante que tenga sus cuatro patitas, ahí están, ahí están, ahora sí, vamos a ponerle la cintilla alrededor, esta cintilla también, recuerden que estos paquetitos son económicos, y aparte de eso, pues, este, nos ayudan mucho, en, este, en nuestras actividades, sí, son muy fáciles de, 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 de poner, y nos ayudan mucho, ahí está, de repente, bueno, batallamos con nuestra pistolita de silicón, y de repente, bueno, está funcionando muy bien, y, pues, nos ayuda mucho, recuerden, suscríbanse a mi canal, denle like, hagan algún comentario que quieran hacer, este, para seguir subiendo videos, y, pues, que le lleguen a ustedes primero, las notificaciones, de lo que vamos realizando, ahí está, miren qué bonito se ve, sí, vamos a pegarle aquí, en la parte de arriba, vamos a pegarle dos, aquí, para que nos quede ya, nuestra cajita en la que vamos a armar, nuestro, nuestro adorno, sí, miren mi canal, ave, con amor, sí, y, pues, bueno, este, aquí vamos a estar trabajando, vamos a hacer diferentes proyectos, sí, a veces con, con material reciclado, a veces con, con material que ya compramos, entonces, vamos a estarnos ayudando aquí, de alguna o de otra manera, para realizar nuestros proyectos, y, este, y, pues, espero y también les, les gusten, sean ideas, que ustedes puedan, este, cambiarles ahí, algo, que ustedes quieran, sí, modificar algo, este, se pueden hacer estos, estos arreglos también, en los colores que ustedes quieran, en los que ustedes, este, tengan en casa, o en los colores que ustedes necesiten hacer sus, sus arreglos, también, y, este, y, pues, bueno, seguir mejorando estos proyectos que nosotros hacemos, que tenemos una idea, que tenemos una idea aquí, y, este, y, seguir mejorando todo esto, y, pues, solamente son ideas que uno les da, sí, que se pueden hacer en un ratito, quedan muy bonitas, ya sea para regalar, ya sea para, para poner en alguna mesa, en alguna fiesta, este, en nuestra casa, sí, miren qué bonito queda, y ya está, completamente, sí, este es el primero que vamos a realizar, qué vamos a hacer, qué otra cosa vamos a hacer aquí, bueno, vamos a terminar de hacer, lo que viene, siendo nuestras, rositas eternas, que son tres, vamos a utilizar tres, en color, en color negro, sí, a estas, bueno, solamente les vamos a poner, ya sus hojitas, las hojitas, y, bueno, se las vamos pegando, recuerden, estas hojitas, se hicieron con, lo que viene siendo, foamy, foamy, y con un molde, con los moldecitos, que yo ya les he enseñado, en otros proyectos, que hemos hecho, entonces, solamente, se ponen en la plancha, se les da calor, sí, a los, a los, este, y este, bueno, vienen siendo las espinitas, de acá de abajo, que yo siempre les pongo, que recuerden, que son dos círculos, que se hacen, del tamaño, que ustedes quieran, sí, y solamente, se le va dando forma, para que vayan saliendo, estos piquitos, sí, que nosotros necesitamos aquí, y luego, ya ahorita, les damos calor, calor, y es una forma, de, de que se le vea, pues, otra formita, ahí, a la rosa, entonces, vamos a, vamos a hacerla, esta también, ya la he explicado, en varios videos, como se hace, la pueden hacer, de todos los piquitos, que ustedes quieran, menos, más, sí, y nos va quedando, solamente, le vamos haciendo, una formita alrededor, y luego ahorita, le damos calor, sí, con un encendedor, para que se le haga, la forma, de esos piquitos, que queremos, que se vean, que se vean abajo, y, sola va, agarrando, esta forma, este, les digo, también, esta fue, otra del, de otro de los videos, que hice, donde les dije, donde les digo, ahí les explico, cómo son, este, varias formas, de realizar, este material, material, para, para tener en casa, para ser nosotros, en casa, sí, y esta fue otra, de esas, de ese, en ese proyecto, que yo expliqué, entonces, vamos a ponerle aquí, también silicón, y, va quedando, de esta manera, solamente, y vamos a necesitar, solamente, un pedacito, así, de nuestro, de nuestro, tallito, chiquito, es todo, vamos a utilizar, cuatro, cuatro, este, cuatro pedacitos, de tela, que se llama, sí, lo vamos a poner, así, en diferentes formas, en diferentes formas, recuerden, bueno, esto, sí, está peligroso, nos puede quemar, con el silicón, pero bueno, vamos a hacerlo, con cuidado, vamos a hacerle, un agujerito, en medio, para poderlo, poner aquí, abajo del arroz, vamos a ver, si se puede, porque se mueve aquí, como no quieren, vamos a ver, aquí está, entonces, vamos a ponerle aquí, con cuidado, porque les digo, que, que se nos quema, pero vamos a tratar, de pegarlo, para que, se puedan pegar, nuestros cuatro pedacitos, de tul, y darle aquí, esa forma, que queremos, que se le vea, esta tela, entonces, vamos a ponerle aquí, y vamos a ponerle, un pedacito, un poquito, más arriba, también, para que le dé, esa forma, de que está, esté envuelta, en tul, nuestra rosita, de esta manera, y de esta manera, va quedando, que le vamos a poner, bueno, lo que viene, siendo, un, este, un pedacito, nada más, una ramita, de, una ramita, superficial, que queramos aquí, que se le vea, solamente, entonces, vamos a pegársela, por aquí, solamente, que se le pueda ver, y vamos a ponerle, este, la piedrita, que le ponemos aquí, si, a nuestra rosa, y sería todo, sería todo, entonces, solamente las queremos, de esta manera, si, que no estén muy pesadas, que lleguen, algo, pero que se vean, bonitas, y bueno, aquí tenemos, ya otras tres, otras dos, que realizamos, que son las que vamos a, que son las que vamos a ocupar, aquí está, si, bueno, vamos a utilizar también, este, de esas bolitas, que vienen en los juegos, de los niños, que son pelotitas de plástico, si, nosotros nada más vamos a utilizar, las tres blancas, ya después haremos, otro proyecto, con las, con las otras de, de color, entonces vamos a utilizar, solamente, tres blancas, si, y bueno, esas, esas, este, esas las compramos, si, son muy económicas, salen, salen a 20 pesos, el paquetito, son como 3 pesos, de cada, de cada una, vamos a necesitar, estas, y, pues ya vienen en blanco, ya no, no, no vamos a necesitar, ponerles mucho, más que pues, algunas piedritas ahí, pero, si ustedes quieren decorarlas, de otra manera, pues que bueno, si, que bueno, ustedes decorenlas, a la manera que ustedes, que ustedes quieran, pero este, les digo, ya están de color blanco, este, ya no necesitan mucho, entonces, si ustedes las quieren hacer, de otro color, pues también, también se pueden hacer, de otro color, que ustedes quieran, pero les digo, bueno, ya están aquí, en color blanco, en color blanco, y pues solamente, aquí unas piedritas alrededor, que, que se le vean, y sería todo, si, se pueden, este, decorar, de muchas maneras, este, estas pelotitas, de plástico, de muchas maneras, y yo solamente, le estoy poniendo, aquí, alrededor, si, alrededor, donde podamos verlas, si, solamente, esto es lo que vamos a hacer, en cada una, en cada una, es lo que vamos a hacer, nada más, vamos a ponerlas aquí, vamos a ponerlas, vamos a decorar, aquí alrededor, que no necesitan mucho, les digo, vienen en todos los colores, en los colores, que ustedes quieran, son muy económicas, también, y pues, nos sirven, para muchas manualidades, que nosotros, queramos, este, realizar, entonces, este, solamente, como ustedes quieran, decorarlas, se pueden decorar, con todos los materiales, que ustedes quieran, decorar, las pelotitas, estas, si, si quieren, completamente, con piedritas, alrededor, bueno, pues también, también, ahí estén, hay muchas maneras, de decorar, aquí está, si, solamente, alrededor, y la última, y la última, y este, y les digo, son fáciles, también, de decorar, estas, también, ya traen, su pegamento, aquí, ya traen, este pegamento, esto, nos va a servir, también, para saber, la forma, en la que va a ir pegada, este, este, esta pelotita, si, entonces, también, para saber, donde va a ir, donde, la vamos a poner, entonces, nos sirven mucho, ya están, estas, se pueden utilizar, para hacer esferas, para, no sé, para muchas cosas, pegarles alrededor, también, este, rosas, eternas, más chiquitas, hacer infinidad de cosas, ya están aquí, si no tienen, también, hay con licopor, con nieve seca, de estas, ahí, este, también las pueden hacer, de, de papel, de papel, este periódico, hacerlas también, como ustedes gusten, aquí están, que es lo que vamos a hacer, lo siguiente, vamos a utilizar, estas cintitas, que tenemos aquí, si, las vamos a utilizar, que van a ser nuestra base, entonces, vamos a utilizar, ya, traen su, ya están forradas, ya traen este, la forma aquí, y, pues, algunas las vamos a utilizar, poniéndoles, un poquito de, de, de nieve seca, para poder pegar, nuestra rosita, entonces, aquí ya la tenemos, algunas son tres, las que vamos a necesitar, si, tres, tres rollitos, y estos rollitos, también se venden, son muy económicos, se venden en paquetes, también, salen, salen muy económicos, y vamos a necesitar dos, que no van a traer, su nieve seca, si, entonces, vamos a necesitar, cinco, que más vamos a necesitar, lo siguiente, vamos a comenzar, con nuestra cajita, si, que ya la tenemos aquí, ya está forrada, entonces, vamos a necesitar, dos copitas, dos copitas, de vidrio, si, que sean largas, que sean larguitas, estas dos copitas, de vidrio, si, las vamos a necesitar, para que, bueno, para no poner, este, como es lo, más o menos, lo tradicional, poner nuestras, este, bolitas aquí, ya decoradas, abajo, bueno, vamos a darle altura, si, o también, para no poner, lo que vienen siendo, las rosas, este, aquí abajo, si, vamos a, vamos a darles altura, entonces, vamos a ocupar estas, pero las vamos a voltear, las vamos a voltear, si, y vamos a dar, vamos a pegarlas, con un poquito de silicón, este, hay otros pegamentos, pero bueno, yo tengo ahorita el silicón, pero les digo, este, si quieren darle altura, también, este, hay muchas formas, de darle altura, a sus, a sus trabajos, si, pero tampoco, demasiada altura, porque, pues a veces, este, si, este, si quedan muy, muy altos, según los, lo que vayamos a hacer, entonces, vamos a pegar, dos, ahí están pegados, si, ahí están pegados, vamos a necesitar, también, para la parte del medio, lo que viene siendo, un portabela, un portabela, de esos que ya tenemos, nosotros también en casa, pero también, lo vamos a utilizar, si, este, volteado, entonces, también, lo vamos a pegar, vamos a pegar, aquí ya llevamos, lo que viene siendo, el vidrio, y la madera, les digo, que podemos utilizar, varios, varias, este, ahí están pegados, los tres, si, esto es lo que vamos a utilizar, entonces, ahora, vamos a pegar, este, vamos a pegar, estas dos, si, estas dos cintitas, aquí arriba, aquí arriba, en nuestras copitas, para poder pegar, este, ahí, nuestras pelotitas, de plástico, entonces, vamos a pegar, aquí una, y, aquí, la otra, les digo, y estas, pues, ya no se batalla, porque ya están, ya tienen, ya están forradas, ya nada más, las vamos a poder pegar, aquí, a ver, vamos a pegarle aquí, porque, les digo, este, este no es pegamento, para vidrio, pero, tampoco, que se nos vaya a mover, ahí está, entonces, ya tenemos, las dos partes, de aquí arriba, este no va a necesitar, si, este solamente, lo vamos a pegar, de esta manera, aquí, en la parte del medio, este solamente, va a ir con un poquito, de silicón, porque recuerden, que es, plástico, entonces, este va a ir, con un poquito de, silicón, y aquí queda, para eso les dije, que eran estas piedritas, que les puse alrededor, si, porque aparte, estas pelotitas, traen una marquita aquí, entonces, eso es lo que nos ayuda, si, a poderlas, este, pegar, que vamos a hacer, con las otras dos, las otras dos, van a estar pegadas, en la parte, en las partes de arriba, entonces, les digo, aquí utilizamos vidrio, utilizamos madera, y utilizamos, lo que viene siendo, plástico, y por supuesto, nuestras rositas, eternas, entonces, estas van a ir, en la parte de arriba, arriba, en la parte de arriba, este, pusimos las, las piedritas, este, en la mitad, pero en la parte de arriba, para que se puedan, para que se puedan ver, entonces, estas van a ir aquí, quedan muy bonitos, estos adornos, quedan muy bonitos, y podemos, y podemos, y podemos, y podemos realizar, nuestros adornos, ¿sí? este, no quiere mucho, vamos a pegarle aquí, un poquito más, vamos a quitarle este, a pegarle aquí, un poquito más, ahí, ahí está, estas cositas, estas ahorita, bueno, al último, se las, se las podemos quitar, ¿sí? entonces, ahí va quedando, miren, nuestro adorno hermoso, aquí está, ¿sí? en esto, se la voy a despegar, para poderle poner, un poquito más aquí, aquí abajo, estas cajitas, también, se venden ya, se venden muy económicas, estas de abajo, también, son muy económicas, y también podemos, este, podemos comprarlas, son muy económicas, me parece que están a 20 pesos, a 20 pesos, y, pues, si nos sirven bastante, ahí está, bueno, entonces, ahora sí, vamos a pegarle, las que tienen, mi copo, estas, vamos a pegárselas, y en la parte de arriba, y en cada una, de una vez, le ponemos, zoom, la florecita, la florecita, y, nos va a tapar, todo esto, estas son, las que le van a dar, sí, aquí la forma, a nuestro, a nuestro, centro de mesa, les digo, son demasiado sencillos, quedan muy bonitas, vamos a pegarle un poquito, con, con silicón, la florecita, nuestra rosa, sí, y, pues, bueno, para eso nos sirve, ponerles un poquito, nada más, un poquito de, este, en la nieve seca, un poquito de nieve seca, y, vamos a ponerlas, de este lado, esta es la que nos va a servir, para poder detener, nuestra rosita, ahí está, ahí está, ahí está, y son proyectos, que bueno, este, se nos van ocurriendo aquí, conforme vamos trabajando, lo que tenemos también, con lo que tenemos, con lo que tenemos, podemos ir trabajando, con nuestras flores, con todo lo que nosotros tengamos aquí, en casa, y, este, podemos ir realizando estos proyectos, con tiempo, pueden mejorarlos, para que los hagan, mucho mejor también, sí, y solamente estas son ideas, que les damos, que les damos a ustedes, ahorita van a ver, este, cómo va a quedar, la parte de arriba, ahí está, voy a taparle un poquito aquí, ahí está, y vamos a poner la última, en la siguiente, para que ya nos quede, y vamos a ponérsela aquí, y vamos a pegarla, son proyectos, muy bonitos, muy sencillos, pero muy bonitos, muy elegantes también, sí, que nos ayudan, a nosotros, a crear, y a seguir creando, y les digo, sirve tanto, para un arreglo, de lo que ustedes quieran, de cualquier ocasión, que ustedes quieran regalarlo, y por lo último, pues vamos a realizar, lo que viene siendo, este, un moñito, que vamos a ponerle, por aquí, vamos a dejar esto aquí, vamos a dejar esto aquí, y un moñito, que, que ya saben, son este, son unas tiritas, le pegamos en medio, sí, vamos a hacer un moñito, de cuatro, de cuatro partes, y este, y se lo vamos pegando aquí, muy sencillos, pero quedan muy bonitos, y este es un moñito, que va a llevar, en la parte de adelante, sí, de nuestro trabajo, y vamos a pegarle, lo que viene siendo, solamente, un pedacito, alrededor, de listón, para que podamos pegarlo, y recuerden, chicas, los que nos estén viendo, darle like, suscribirse a mi canal, para ver más videos, más videos, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando aquí, y este, suscríbanse, den la manita arriba, hagan algún comentario, que quieran hacer, aquí está el moñito, miren que bonito queda, sí, aquí está mi canal, y solamente vamos a ponerle, unas piedritas aquí, a este moñito, aquí está, vamos a pegárselo, en esta parte de adelante, sí, aquí, lo batallamos, es en el cuadrito de, sí, del medio, aquí se lo podemos pegar, un poquito, para que pueda pegar bien, porque tiene las otras piedritas ahí, miren que bonito, sí, vamos a pegarle por aquí, una coronita, nada más, como decoración, una coronita, en un lado nada más, aquí, como una decoración, se la pegamos, y vamos a pegarle, lo que viene siendo, nuestro sello, sí, nuestro sello, este, personal, ave con amor, y, en nuestro canal, vamos a pegárselo, por aquí, ave con amor, y aquí está, sí, nuestro trabajo, que le podemos poner al último, aquí, bueno, casi no se le ve, pero son estas, estas, este piedritas, miren, son este, transparentes, sí, se ven muy bonitas, y solamente aquí, para que le den un poquito, de estabilidad, no se ve mucho, pero aquí, aquí donde estamos nosotros, pues sí, sí se ven muy bonitas, podemos ponerle aquí, unas piedritas, lo que ustedes quieran, un poquito, para tapar aquí, pero sería todo, sí, sería todo, como adorno, de nuestro, de nuestro trabajo, y, pues, si ustedes lo hacen, ya verán, sí, que queda muy bonito, todo esto, muy bonito, muy elegante, y este, podemos, podemos realizarlo, con otras piedritas, con lo que nosotros, tengamos en casa, si, esto solamente es, para tapar un poquito, la madera de abajo, un poquito, y, y, pues esto, esto queda muy bonito, para algún trabajo, que ustedes quieran hacer, para algo, que quieran regalar, y, y, pues, bueno, queda muy bonito, recuerden, son, es muy sencillo, muy sencillo, pero muy, muy elegante, sí, y, aquí está, ojalá, y se pueda ver, un poquito más, y, se hayan pegado, las copas, también, este, con este silicón, caliente, y, pues bueno, aquí, si ustedes lo pueden ver, aquí está nuestro trabajo, queda muy bonito, si ustedes lo vieran aquí, queda muy, muy bonito, aquí está en su base, sí, y, este es el, el proyecto del día de hoy, espero les haya gustado, sí, está fácil de hacer, sencillo de hacer, sí, y, pues bueno, si les gustó, pues bueno, suscríbanse, denle like, y aquí estamos, para más manualidades, ave con amor, sí, gracias, y nos vemos la próxima, hasta luego.